¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Vamos a ver qué pasa ahora, antes de salir de aquí. ¿Qué nos cuentas? A ver, Miranda. Esto es la Torre de Flamble. Son las ruinas donde colocaron el espejo de la luna. Vaya, pues a mí me parece un ramolino. Vale, o sea que esto era el fuerte flotante de los alados durante la campaña del dragón. O eso dicen. ¿Esto puede volar? Porque en cualquier momento va a parecer que va a salir pitando, tío, de ahí. Vale, entonces, visto esto, nos están contando aquí que el espejo de la luna, pues tenía mucho poder mágico por esta razón, ¿no? Por el... esto que estamos viendo, ¿no? El... lo que sea esto, el remolino este. El fuerte de los alados. Venga, sí. Dejaos de chachara y vamos a por Joyth. Tenemos que perseguirle. Tenemos cuantas pendientes con él. Vamos a coger este cofre. A ver si podemos, a ver si el inventario nos permite coger esto. Sí, vale. Bueno, gastamos un montón de objetos, ¿no? En el combate anterior, así que yo creo que sí. Tenemos el inventario un poco vacío. Perfecto. Mejor, sí, porque aquí hay más objetos, como veis. Hemos cogido dos y los que nos quedan, ¿no? Anillo de espíritu. Vamos a ver qué es esto. Me suena que esto al equiparlo... Vamos a ver, nos aumentaba... Sí. Los puntos de espíritu, como veis, en cada turno, ¿vale? De una buena forma, sin duda, ¿no? Para, si lo equipáis, podéis aumentar más fácil el nivel del dragón, ¿no? En cierto modo. Pero bueno. Bueno, acordaros que con Dark sacamos, por fin... Porque ya estábamos un poco a la espera, ¿no? De sacar el penúltimo añadido suyo, que es ataque lunar. Lo aprendimos al coger el nivel 29. Aquí veis, cuando ya lo dije, cuando hagamos... Bueno, el tope del nivel de este arma. Héroe loco, pues, pasaremos a este, chicos. Vale, luego ya, pues... Completaremos este hasta llegar al nivel máximo para que se aprenda el último. Que era, una vez más, lo vuelvo a comentar. Rayo dinámico, ¿vale? Todos los añadidos, como ya he ido comentando, pues se aprenden así, ¿vale? Vale, los últimos añadidos, pues... Se aprendían cuando... Bueno, se tenían todos. Y estos, a su vez, pues, estaban al nivel máximo, ¿no? Al nivel 5. Y así ya, pues, salía el último. A ver, esto es una especie de laberinto, ¿no? Porque aquí hay un montón de focos. O luces, verdes. Los llevan a diferentes sitios. Vamos a ver. Mira, aquí esto lo lleva a esto. Un cofre. A ver. ¿Qué tenemos? Anillo mágico. Anillo mágico. Esto va a venir muy bien. Si es lo que creo que es... Sí, vale. Recupera PM en cada turno. Viene de perlas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabéis que contar, estábamos secos de PM, ¿no? Ahí veis, 0 de 100. Con lo cual, si equipamos esto, podemos aquí ir acumulando PM poco a poco en cada turno hasta llegar al máximo, ¿vale? Lo que se recupera es un 10% total de la capacidad del PM, chicos. ¿Vale? En este caso, pues, serían 10. 10 puntos en cada turno. Así que sí, voy a equiparlo. Hasta que se recupere del todo el PM de dar. Bueno. Sigamos. Por aquí. Un accesorio más que útil, ¿no? Parece. A ver. ¿Por dónde, cojones? Sale, tío. Por aquí, ¿no? Sí, vale. Bueno. Bueno. Ajá. Algo pasa. Ahí está el espejo de la luna. ¿Dónde? Ah, mira, ahí. Entre toda la mierda. Hostia, tío. Vale. Esto ya sabéis lo que huele, ¿no? Huele a pelea, tío. Pelea a kilómetros. Encima, tenemos aquí un punto de guardado. Vamos a aprovechar para guardar. Y ya sabéis. Equiparos aquí. Bueno, vamos ahora a intentar cambiar un poco el equipo, ¿no? A ver si podemos mejorar algo para este combate contra Joy. Supongo, ¿no? Ya era hora, tío. Vamos a ver. Vamos a dejar a dar. Evidentemente que no se puede cambiar. Eso ya se sabe a estas alturas del juego. Vamos a meter a Rose. ¿Rose o Kongol? A ver, Kongol. Vamos al momento. ¿Qué tienes equipado, tío? ¿Qué te puedo quitar? Hostia, es que tiene un montón de ataque, tío. Un porrón de ataque. Joder, y defensa igual. Vamos a ver. ¿Qué te puedo poner? ¿Más vida? No, espérate. No, vamos a ver. Vamos a meter a Rose, chicos, mejor. Es que Kongol, no sé. Me resulta un poco lento, la verdad, a la hora de atacar. No tiene que hacer agilidad. Y no sé, eso es una contra bastante grande, ¿no? No tener agilidad. Aunque sea un personaje muy ofensivo. Pero si no ataca a menudo, pues... Como que no sirve de mucho. Vamos a meter a Rose en su lugar y ya está. Vamos a meterle más vida. Acesorios, nada. A ver, defensa, es que te puedo equipar. Querida Rose. Mira, evita confusión, embrujamiento, miedo y desánimo. Justo los estados más jodidos. Especial confusión, ¿no? Sí. Baja defensa, pero bueno, no pasa nada. Venga. Lo equipamos. Vale. ¿Qué más? Tenemos con Albert. Casco leyenda. Muy bien. Esto nos da más defensa, ¿no? Sí. Vale. Bueno, Albert va que se... Va que se mata con este equipamiento. Con Dart, igual. Perfecto. Bueno. Así lo dejamos. Pasamos, pasamos a los añadidos. Vamos a dejar... Es que este tiene poco ataque. Tiene 100. Pero, eh... Bueno, si equipamos este. Fijaros que, bueno, no se caracteriza este arma... Bueno, precisamente por los puntos espíritu, ¿no? Que da bastante poco, tío. Muy poco. Vamos a dejar sí, el que está puesto, venga. Vale. Con Rose, este. Perfecto. Con Albert, bueno, el que siempre está puesto. Y ya está. Bueno, pues allá vamos, chicos. Vamos allá. A ver, está aquí reunido con este hombre. Con Teresa. Bueno, con esta mujer, mejor dicho. Parecía un hombre, coño de espaldas. Joy, interrumpo algo. Aquí están. ¿Qué? Te he jodido la fiesta, ¿no? Capullo. ¿Qué pretendías? Venga, que sí, no sé... Venga, que sí, no sé... A ver. No sé exactamente si la pelea viene ahora. Supongo que sí, a ver. Los humanos no sois más que los 106 en el plan. ¿Qué 106, tío? ¿Qué te chutas? ¿Qué dices? Ah, los humanos son 106. Y los alados, 107. O sea, Meru, que es alada, se supone. Un alado. Y el tipo este, 107. Y la 108 es la utopía creada por la última especie. Hostia, tío. Sí, terminamos. Pues sí. Llevo media hora, tío, esperando el combate. Bueno. A por él, chicos. Vamos a ver cómo se desempeña este combate. Vamos a empezar... Convirtiéndonos en dragón. Pero, ¿con quién? Vamos a... Hay aquí la duda, ¿no? ¿Con quién? A ver... Empieza fuerte. Empieza fuerte. Hostia, tío. Hostia. Has empezado ahí. Madre mía, Rose. Vamos a ver qué podemos hacer contigo, tío. No es elemento a ningún... Vamos, no es afín a ningún elemento, que diga. Vale, podemos atacarle bien, usar magias. No, vamos a empezar hasta que se recupere del todo el PM de Dark, chicos. Pues vamos a empezar con él lanzando magias. Bueno, del todo, ¿no? Con 50 puntos, yo creo que es suficiente, ¿no? Para empezar a usar magias con el dragón. Más potencia, Albert. Con Rose, vamos a utilizar acelerar. Albert también, venga. Y luego a curar. No, se ha sacado Albert, perfecto. Vale. Venga, a por ti que voy. Vale, 1300. Joder, tío. Te ha gustado, ¿eh? A Rose. Venga, hombre. Mete un poco la mierda, tío. ¿Cómo atacas a Rose? Está muerta. Ahora sí, ya, claro, evidentemente. Ahora está más que muerta ya. Vamos. Vamos. Vale, a ver. Vale, pues ahora mucho cuidado porque... Uf, es que sus ataques son letales, ¿eh? Hostia puta, tío. Menos mal que Albert y Dark superan los 2000. Con 2000 de vida va bien, ¿no? La cosa, lo creo. Venga, ahí. Flojito. Eso es, venga. Vamos ahí. Flojea. Amarillo. Joder, es que Albert lo destroza, tío. Es que... Madre mía. Es que bestia, macho. Rojo ya. Hostia puta, tío. Es que Albert es... Es una máquina. Es un crack, tío. Con más potencia y con acelerar. Madre mía. Y eso que su último añadido no está al tope todavía de nivel. Es del 5. Está al 4. En fin. Vale, pues, bueno. Vamos a darle un poco de ventaja a Rose, ¿no? Vamos a revivirla. Si no, la mata otra vez el cabrón este. Este mal nacido. Venga, ¿quién atacas ahora? A Rose, verás. Míralo, tío. Joder. Pero, chico, que hay más. No te centres en Rose, caporón. Lo siento, pero esta vez no vas a matarme. Venga, está en rojo. Vale, creo que ya está muerto. A ver. ¿Qué dices? ¿Mueres o no mueres? Querido Joy. No muere, tío. Hostia, pues. Debe estar a punto ya. A puntito. Ataque trueno. Venga. El de antes. A ver si... Lo rematamos de una vez. Venga, hombre. ¿Qué cojones? ¿Cómo has fallado eso? ¿Rose? Para eso te dejo muerta. Joder. Me has fallado un turno. Esto no te la perdono, ¿eh? Vale. Mismo ataque del principio. Hostia. Eso quiere decir que Rose... No sé si va a aguantar. Hostia, tío. No sé si va a aguantar. 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 A ver, Rose Hostia, sí Ha aguantado, pero... Sí, bueno, le queda vida todavía Al que no le tiene que quedar es a este, vamos ¡Hombre! ¡Albert, remátalo, tío! Venga, ahora Vale, a la mierda O sea, lo liquida con un puto espadazo, tío Llevo aquí ya media hora dándole golpes con Albert y no muere, tío Y con un puto simple espadazo lo mata a Dark Joder, bueno, lo mata Lo deja aquí un poco fuera de combate, tío Es increíble, tío ¡Hazú, chodi! O sea, paniks ¿Qué cojones? ¿Pero qué dice? Se ha intentado matarme Bueno, bueno, momento drama, ¿eh? Momento dramón, Dios mío Hostia, tío Vaya espazo que le ha metido, joder Vale, resultado es este Aquí tenemos 12 mil de experiencia Y sin objetos Vale, todos sumos nivel Nivel 30 con Dart 25 con Rose Y Albert 29 Y el resto, 25 26, 24 Y ya está Perfecto, bueno Pues eso, momento drama, ¿no? Hostia, tío Vale, ¿y qué ha pasado con la tipa esta? ¿Dónde está Dart? No, vale, está ahí metido todavía en el... En el ajo A ver, queremos saber, queremos respuestas ¿Qué ha pasado con la tipa esta? ¿La habrá matado? Hostia, por la musiquita me da que sí, ¿no? Ha muerto, tío Bueno, ha muerto hasta las últimas Ah, sí No me digas No lo sabía, ¿eh? Se han llevado la sana Hostia, ¿qué has dicho? Vale, a ver Más problemas Joder, ahora sana Me han secuestrado, tío Joder, da por culo hasta sin estar en nuestro equipo, tío Es increíble Y ahora no está A ver, ahora Joyce Se supone que se vuelve Amigable, ¿no? Para nosotros Ya no es malo Ahora es bueno Tras esta escena Lo cambia todo, tío Es increíble He cumplido mis tareas Pues sí, las has cumplido ¿Para qué? Para cambiar tu opinión, tío Vete a la mierda Este tío está como una chota Definitivamente Madre mía Madre mía Eh, dar Se te ha quedado la espada, ¿eh? No es por nada, tío Se pelea con la espada No con los puños Vale A ver O sea Es que Es que no tiene que decir Vamos a ver Llevamos aquí Más de De 40 capítulos Porque estos son 40 Intentando ir a por Joyce Y ahora que por fin está aquí Va a dar Y lo perdona, tío Es acojonante, ¿no? ¿Qué mosca te ha picado, Dart? Te recuerdo que Mató a A la vid Este Dart tiene cojones, tío Qué huevos tienes Bueno Él sabrá lo que hace, ¿no? A fin de cuentas En fin El desenlace, pues Eh Ya veis como es Vale Siguiente destino Huelve Necesitamos el Espejo de la luna Así que venga Trepa acá Al bolsillo Que rule el espejo Joder, Dart ¿Pero qué cojones has visto en sana? Vamos a ver Es una simple toca pelotas Es que no No tiene más Déjala donde estar Está muy bien ahí sin nosotros, tío Joder Este Dart Siempre liándola, tío En fin Bueno A ver Ahora Joy Ya no es Nuestro Nuestro principal objetivo Por Bueno, por fin le va a decir No sé si es Es bueno O eso es malo Eh Puedo hacerte una pregunta, tío Adelante Ya que estás aquí ¿Por qué salvaste a Wind dos veces? ¿Qué pasa? ¿Qué te pone? No Simplemente no tenía ninguna razón Para hacerlo Dart Entiendo Vale Espejo de la luna La daga Y la joya El trío lunar Muy bien Bueno Si entendéis algo de esto De esta parte Porque es que Ahora Como veis Joy Se vuelve de nuestro lado Pues no sé Es un poco Absurdo, ¿no? Me he hecho antes Todo el tiempo intentando Ir a por él Y ahora que por fin A ver Tirar, no ¿Qué cojones estoy haciendo, tío? Utilizar Vale Ahora que por fin Bueno Hemos podido Pararle los pies Dar O sea Lo impide, tío Es acojonante, ¿no? Pero bueno Sus motivos tendrá En fin Sigamos Ahora llega un poco lo difícil Porque tenemos que seguir aquí Dando vueltas Por estos Estos caminos de colores Estos focos de colores ¿No? Y a ver cómo se sale de aquí Vamos a ver Vamos a empezar dando vueltas Chicos Total No hay encuentros Así que eso En lo que nos ahorramos Vamos a ver Vale Esto es donde antes ¿No? Sí A ver Ahí está el cofre abierto Sí Vale Esto lleva donde antes Muy bien Bueno Vamos a hacer una Una pequeña cosa A ver si me acuerdo Porque me parece que era por aquí cerca Una cosilla que Bueno Seguramente os va a gustar A vosotros ¿No? Aunque seguramente ahora no se puede hacer Pero es aquí ¿Vale? Se puede hacer desde ya Pero hay que esperar un poco Para que se pueda hacer En este momento del juego Pues cierta cosa ¿Vale? A ver Vamos a ver Sí Lo que vais a ver Lo que vais a ver a continuación Si es que es justamente ahora A ver Sí Fijaros Como os suena de algo Este tipo Mago Fausto Este tipo se supone que es el dios Comandante del fuerte Supermóvil De Flamble Debajo de esta tierra Perdón Debajo Está la tierra del tabú Nadie puede cruzarla Si queréis seguir con vida Marchaos ahora mismo Y si no quiero Tío ¿Qué pasa? Me lo vas a impedir Me deja sin recreo Hostia tío Vale No sé si lo he hecho bien O lo he hecho mal Vamos a ver un momento Porque Se supone que luchamos Con el tipo más fuerte Del juego Con Con este que veis ¿No? Con Con Fausto Lo que no sé Es si Se puede escapar Ah sí Se puede escapar Vale Ahora es imposible Matarlo ¿Vale? Porque Es que no hay forma Vamos Claro es que es que No se mueve Con los golpes No le quitamos vida Él nos quita un porrón Supongo Así que sí Vamos a escapar Directamente Y ya está Chicos No intentéis hacer nada Porque es que no vais a poder Vale Ya os tiré la forma de Bueno Intentar Llegar a sus defensas Porque ahora es que Es invencible Prácticamente Aquí lo veis Nuestras espadas no llegan ¿Qué está pasando? Pues eso Es el dios Dar Como tal Pues no se puede hacer nada Cogemos el cofre Y nos piramos de aquí Venga Ya os tiene como Se soluciona esto Chicos Como adentrar en sus defensas Pero bueno Es algo que Ya sé que muchos de vosotros En los comentarios Me lo habéis preguntado ¿No? Se supone que este combate Es opcional Tipo No sé Verdugo final De Final Fantasy X Por ejemplo Que era el más fuerte del juego Pues este es igual ¿Vale? Mago Fausto es también El más fuerte del juego Chicos En este RPG Y bueno Ese combate Pues sí lo haré ¿Vale? Lo haré Pero Por supuesto Más adelante Que ahora nuestro nivel Vamos Es que no le llegamos Ni a la suela De los zapatos Al tipo este Es fortísimo Tío Pero bueno Ya lo iremos viendo Poco a poco Como matarlo Como Como prepararnos Para este gran combate Y sobre todo Como entrar en sus defensas ¿No? Que era con algo especial Lo que había que conseguir Pero bueno Ya lo conseguiremos Que por ahora va bien eso En ese sentido Bueno Pues Memorizamos el lugar Para más adelante Venir Y listo Vamos hacia atrás otra vez Eso bueno Es algo que quería mostrar Sinceramente Como se llega Hasta el tipo este Así que Bueno Al decir verdad No sé Este juego tiene Muy pocas cosas opcionales Chicos Como ya veis Es que Es todo muy lineal Sinceramente Cosas opcionales Como No sé Misiones Importantes Es que no No tiene ¿No? A diferencia de otros RPGs Pues no sé Tampoco tiene muchas Sinceramente Tiene esta y ya está Vencer al tipo este Y no tiene muchas más No sé Es algo que Para darle un poco más De tiempo al juego Más horas de juego Pues Tenía que haber puesto Más cosas Más jugabilidad Más horas de vicio Pero bueno En fin ¡Suscríbete! 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 Bien pues que nos toca ahora Nos toca regresar Hacia arriba otra vez ¿Os acordáis del camino De la izquierda Que vimos Que había dos caminos En la derecha Era el que supuestamente Había que continuar Que es el que estamos haciendo Y luego había otro a la izquierda Que yo os dije Que no se Se podía seguir por ahí Porque no era por ahí Pero ahora sí lo es Ahora sí es por ahí ¿Vale? Vamos a subir Para que lo veáis Y ya pues Bueno Dejaremos ahí El episodio Seguramente Chicos Para el siguiente Vale Vale Venga Por arriba Subamos Media vuelta otra vez Vamos Dale Escala tío Sin miedo Que no te comen Estas estalactitas Vamos arriba Venga Vamos ahí Con fuerza Con ganas Alegría Para el cuerpo Venga ahí A ver Aquí arriba estaban Los mercaderes Esto Los dos hermanos Que se dividían En los negocios Uno tenía armas Y otros objetos ¿No? ¿Os acordáis? Pues vamos a intentar Hablar con el de objetos Vamos a comprar A ver si podemos Más que nada Para tener el premio Completo De Dart Porque me da un poco De cosa Dejarlo un poco a medias ¿No? Buonero cuarto Comprar A ver Toma Más fondos para ti Vamos a ver Mira Encima hay espacio Sobra Perfecto Vamos a comprar 50 De oro Cada Objeto de este tipo Rapsodia del sol Venga Compramos dos Y el resto En magias Bueno magias Si las tuviera ¿No? Porque este tipo No vende magias Tío Joder Que especialito eres Hostia puta ¿Por qué no tienes magias? A ver Nada Bueno Vale El buoneo primero Y tercero Están por aquí Pasad A ir a verles Por favor Vale Si los encuentro Pues Les saludaré De tu parte Le robaré Un par de objetos Aquí es justamente Vale Perfecto Esta es la La ubicación Que estaba buscando Es por la izquierda Vale Así que Bueno El fin del capítulo Está Está muy cerca Chicos Muy cerca Vale Salimos al mapamundi Gloriano Nueva zona Bueno Venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien Esto conecta con el campo nevado Vale Esto vamos a dejarlo para el siguiente episodio Chicos Vale Fin del capítulo Capítulo 40 Pues aquí Finaliza Y nada Espero que este pues os haya gustado Estamos ya muy cerca Si no me equivoco De acabar este disco Vale Disco 3 Luego queda el último Que es cortito Pero En fin Ya se verá lo que Viene a continuación Así que Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre chicos Chicas Comentar el vídeo Y a la próxima Y a la próxima Y a la próxima